¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión te traigo a... Este chico corre muy rápido Así que antes de que haga otra cosa Te dejo con el video Y bueno en esta ocasión El personaje va a ser de Foamy moldeable Como puedes ver Ya yo ya tengo aquí mi Foamy Lo que hago es hacer una bolita Porque voy a empezar a hacer El cuerpo de Sonic Que yo lo hago con una bolita Después lo hago con mis dedos Lo voy a ir estirando muy poquito Como si quisiese hacer un cuadro Bueno un rectángulo Pero no tanto así Porque le voy a dar unos bordes ovalados Así que mientras pasa Ya que tengo yo mi cuerpo Ahora lo que voy a hacer es Utilizar dos palitos de dientes Y voy a meterlos justo ahí en el hoyito Para lacer los pies Lo voy a llenar de este material Y después de eso Las voy a llenar las dos Y se los voy a poner en los pies Y bueno ya que hice yo el cuerpo Y se lo puse con los pies Ahora voy a hacer los brazos Esos no van a llevar nada Solamente como este material se seca Lo que voy a hacer es Hacer un churrito Poneselo bien en el costado del cuerpo Ahí a la altura de los hombros Y empezar a hacerle una Darle una forma En como yo quiera Ponerlo Puede ser así O puede ser de cualquier forma Yo en este caso tengo Lo voy a dejar así Porque quiero Que mi personaje Tenga un brazo disponible O los dos Bueno uno Para poder este Colgarle ahí unos anillos Dorados Igual como en el juego ¿No? Podría ser No sé Y bueno ahora Con foamy blanco Lo que voy a hacer Es hacerle su Su panza No perdón Este es foamy De color piel Y después voy a pasar A lo que van a ser Los calcetines Y los puños Para poder Ponerle lo demás Aquí yo ya puse El primer puño Porque estaba viendo Ahí una imagen Para apoyarme Y hice el puño cerrado En la otra mano Es donde va a ir El signo de la paz El signo de los hippies ¿No? O el signo solo así De los dos dedos Tres dedos abajo Y dos dedos arriba ¿No? Así lo voy a poner Como puedes ver Ahí yo ya tengo El puñito Y ahora nada más Voy a ir poniéndole Los dos dedos Para incorporarlo A la mano Y dejarlo ahí Si te va a ir Y ya te va a ir Y ya te va a ir bueno ahora me voy a ayudar de este churrito blanco lo voy a poner porque son dos arrugas las que tienen sus guantes entonces lo voy a poner así y me voy a ayudar también de una tijera para cortarlo pero lo voy a dejar así para que sea como que lo que le queda de grande, bueno no es grande sino que lo que le cubre la muñeca a Sonic y bueno ahora para hacer los tenis yo voy a ocupar un foamy moldeable que es de color rosa pero como sabes lo voy a pintar porque bueno los tenis de Sonic no son rosas son rojos con blanco entonces pues como ahorita no tengo en este momento no tengo mi pintura roja lo que voy a hacer es hacerlos así haciendo y bueno como puedes ver estoy haciendo una bolita y le estoy dando una forma a su tenis en realidad me quise basar más o bueno me gustó más el modelo de videojuego de tenis que él tiene porque los tenis que él tiene ahorita en la película no me gustaron mucho siento que si el personaje es precioso pero sus tenis son un poco raros no me gustan así bueno ahora comienzo a ponerle o armar el tenis en realidad no es un tenis muy complejo solamente lleva pues la parte de abajo es blanca y también lleva como una franja blanca con algo dorado pero la verdad es que como puedes ver se me pasó pero pues tiene lo demás tiene todo lo demás de lo tenis del videojuego así como sale en Sega de los web videojuegos de Sonic yo ahora comienzo a ponérselo tengo que calzarle bien para que no quede muy grande un pie y muy chiquito el otro sino que quede más o menos a la altura como puedes ver a un lado le falta un calcetín el cual estoy a punto de hacerle con dos churritos igual porque son unas arrugas de un calcetín que va por fuera del tenis le voy a poner esos dos para que quede igualito al pie del otro lado y bueno como yo ya hice la parte de los tenis ahora me toca con una bolita voy a ponerle los ojos y la boca al Sonic yo me ayudé con mis dedos con uno con un dedito para hacerle hundirle donde van a ir los ojos y con obviamente con eso fue con foamy blanco los ojos fue con foamy de color piel la boca y las orejas también le agregué unas cejas que le puse dos churritos pequeñitos y los hice los puse en el arco de la ceja los uní con un palito para poder hacer las cejas y bueno ahora lo que voy a hacer es hacer los piquitos que van atrás que son parte de su cabello los voy a poner así como van creo que son como unos cuatro y todavía faltan unos en la espalda no recuerdo muy bien pero ahorita con la imagen en la que me estoy apoyando voy a ver para verlos mejor y para poder hacer mejor el cabello y bueno así ya le puse su cabello no le he pintado a los ojos pero ahora lo que sí voy a hacer es cambiar el color rosado de los zapatos por un color rojo también te aprovecho para que veas este pincel que me compré de hecho es un juego de cinco recuerdo seis me gustaron mucho y pues son para ahora sí que para pintar las figuras ahorita lo que estoy poniendo es el color rojo con mucho cuidado para no pasarme a la línea blanca y así lo voy a hacer con ambos zapatos y bueno así quedan los tenis ya pintados estos tenis que son del videojuego bueno ocupé mi pincel y ahora lo que tengo es que tengo que ir a limpiarlo así que ¿por qué no me acompañas a limpiarlo? vamos a ponerle solo un poco de agua para enjuagar este este pincel y ahora ya volvemos ¿vale? disculparás que tenga ahí unas pocas manchitas el lavabo pero es que había enjuagado creo que había tirado tierra o no sé qué era pero pues ya está nada más rápido rápido lo hago quise poner esto en el video no sé por qué pero bueno se me hizo algo cool ah mira te enseño estos pinceles que adquirí este es un juego de cinco algunos son más largos unos son más anchos otros son más con la punta más este más pegadita para poder hacer unas cositas mejores está por la marca para que no se vean pero los compré básicamente los puedes adquirir en alguna papelería o tienda de artes o no sé en alguna parisina también los los puedes encontrar este me gustaron yo andaba por ahí los vi y quise hacer los míos nada más quería enseñárselos y ya y bueno ya regresando con la figura yo pensaba hacerle la pupila también de hecho aquí como puedes ver primero voy a empezar por colorear la nariz que es color negro de este erizo y después voy a hacerla los ojos pero primero voy a hacer lo que me falta que es este la parte de su nariz que es un color así como negrito y ahora este yo bueno me adelanté y yo ya hice los ojos no les quise poner las pupilas porque sentí que se veían más chidos así quise dejárselo así lo voy a dejar así más que nada así lo voy a dejar así pero bueno habrá quienes si les guste que les ponga que le pongan la pupila negra pero yo los voy a dejar así siento que se ve un poquito más chido y me gustó como quedó aquí te más bueno aquí te voy a poner unas tomitas rápidas de como quedó el personaje espero que este video te haya gustado te haya hayas visto este personaje que su película ya casi va a salir es la número 2 ahí vamos a tener también a tails y vamos a tener a knuckles así que mi parte fue todo y muchas gracias bye